Este premio es para el mejor compositor de todo este primer festival de la canción regional Ignacio Unán y Cajamarca, la se entrega el presidente para Santa Cruz sobre este premio Los amantes del señor Tito Moguerza Con mucho cariño de este hermoso trofeo al representante de la provincia de Santa Cruz Pido aplausos para él, señor Tito Moguerza, a la provincia también Muy bien, hago el primero de esto, el mérito de lo que ustedes han desarrollado en este nuevo evento Para Santa Cruz y para sus artistas Gracias Muchísimas gracias por esta ocasión que nos dieron ustedes de poder estar aquí en Cajamarca Las provincias del interior de nuestra gran región A ustedes, señores de Ecuador, mi agradecimiento por haber considerado a mi canción La mejor composición del festival, muchas gracias por ese honor que ustedes me han dado Y muchísimas gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros esta noche Sabemos que el próximo año será en Chorta Nuestras paisanas de Chorta, del año de la celebridad Y seguramente va a ser el próximo año allá Así que ustedes Muchas gracias Cajamarca es grande con todos sus provincias juntas Lo hemos demostrado hoy esta noche Muchísimas gracias y hasta el próximo Gracias a ustedes Gracias a ustedes de la banda Gracias a Santa Cruz Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes